Otro elemento de la Policía Nacional Civil fue blanco de la delincuencia. Un agente fue asesinado en la libertad. Es la tercera baja en la corporación en menos de una semana. La moral de los miembros de la corporación policial fue golpeada nuevamente. Mientras procesaban la escena de otro de sus compañeros caídos, la impotencia se apoderó de los agentes. Toda la madre está yendo, ya no aguanta nada. Prácticamente todo. La víctima es Werner Ávila Ramírez, de 39 años de edad, de los que más de una decena los dedicó al servicio de la corporación policial. Este lunes amaneció, pero no logró finalizar su jornada. Fue emboscado y asesinado a unas cuadras de su casa. Los delincuentes terroristas salieron y sin mediar palabras le dispararon. En la escena, pues lógicamente hay una abundante cantidad de información. El arma utilizada aparentemente ha sido fusiles y armas cortas, es decir, pistolas. El cuerpo del agente asesinado quedó al interior de este vehículo que utilizaba para labores agrícolas. El asesinato lo perpetraron en la misma zona donde él creció, en el caserío Los Ángeles del Cantón Aguasarca, en San Juan Opico. Estaba viendo las noticias cuando yo oí el toro, pero fue una, pero tremendo fue. Entonces yo me asusté y me fui y dije, yo voy a ir a ver si está el pica. Y no estaba el pica ya, ya se había venido él a traer el sacato. ¿Cuántos disparos escucharon? Ay, un montón. Yo me quedé hasta luego cuando yo oí el montón de tiros. Y la agente Werner Ávila Ramírez estaba destacado en la delegación de Lourdes Colón. Tras su muerte se convierte en la baja número 40 para la institución en lo que va del año. Los datos preliminares del hecho indican que los asesinos son pandilleros de la zona. Si habían hecho operativos, si habían hecho ya capturas y pues los que quedaron probablemente son los que han participado en esta acción. Lógicamente en este momento nosotros no podemos dar una línea de investigación. Sin embargo todo apunta en este momento a que sería por su condición de ser agente policial. Tras el homicidio la PNC desplegó un fuerte dispositivo en la búsqueda de los responsables. No te metiste aquí por donde está la charlie o donde vive el chino o donde vive el chino. Aquí buscando el milagro. Es de Sierra, anda en la juega ahí con los 5-4. Los primeros resultados, cuatro capturas en vías de investigación. El 2014 cerró con 38 bajas para la institución policial. 2015 con 65 y este ya suman 40. Con imágenes de Juan Castellanos, un informe de Raquel Herrera. Y el ministro de justicia reaccionó esta mañana ante los constantes ataques que están sufriendo miembros de la corporación policial. Asegura dentro del personal existe una moral muy alta, aunque no dejan de haber cierto temor sostiene que están y seguirán dispuestos a combatir la delincuencia hasta que los responsables de los crímenes paguen por los hechos. La policía nacional civil es alta, hay mucha preocupación por supuesto. La amenaza es fuerte, muy dura de sobrellevar para los y las miembros de la policía nacional civil. Pero también hay unidad en cuanto a que hay que ser firme. Los policías conocen que en mucho depende de la institución policial que El Salvador logre superar esta situación.